Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 242 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puerto Rico. Estos son los titulares. San Salvador el Seco celebra su fiesta patronal. Décimo Sexto Encuentro Diosesano de Catequistas. 25 años de vida consagrada de madres pasionistas. Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuevos aspirantes a los Carmelitas Descalzos en Puebla. Visita de Amistad de Monseñor Miguel Ángel Castro a la Parroquia San Buenaventura Obispo de Nealtica. Vamos con la información. La comunidad de San Salvador el Seco, Puebla, se vistió de gala para celebrar la fiesta patronal del Divino Salvador, la cual comenzó el 26 de julio y se extendió durante 15 días, llevándose a cabo diversas actividades religiosas y culturales, además de eucaristías diarias. Se realizaron solemnes procesiones con la imagen del Divino Salvador. Niños y niñas recibieron la primera comunión y el 6 de agosto la comunidad contó con la presencia de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien acompañó a los fieles y celebró la Santa Misa. La Arquidiócesis de Puebla junto con la OMPE Puebla y la Dimensión Pastoral de la Catequesis de la Arquidiócesis celebraron con éxito el XVI Encuentro Diosesano de Catequistas que se llevó a cabo en las instalaciones del Santuario Guadalupano y reunió a más de 2.500 catequistas que regresaron a sus parroquias con una renovada motivación para continuar su valiosa labor pastoral. Durante el encuentro, los participantes vivieron momentos de profunda oración, reflexión y animación, contando con la presencia del Padre Ángel Espinosa de los Monteros y el Padre Christopher Cortés Priego. La Santa Eucaristía fue presidida por Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo. La comunidad de la Colonia Santa Cruz Los Ángeles en Puebla se reunió para celebrar la festividad de Nuestra Señora de Los Ángeles. El templo, ubicado en la 29 Sur, recibió a numerosos integrantes de los grupos de adopción nocturna, quienes participaron activamente en las celebraciones religiosas como parte de la víspera de la festividad. Los fieles velaron y rezaron un rosario, demostrando su devoción y fe. De igual manera, en la comunidad de Tetela Puebla se llevaron a cabo celebraciones en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles. Monseñor Víctor Sánchez Espinosa presidió la Santa Misa en honor a la patrona de la localidad. La Eucaristía fue un momento central de la celebración, reuniendo a la comunidad en un acto de fe y unidad. La comunidad de Chiauzingo, Puebla, se reunió para celebrar una emotiva Eucaristía y festividad en honor a los 25 años de vida consagrada de las Madres Pasionistas Verónica Hernández Guzmán y Adelaida Sánchez Álvarez. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes se unieron en oración para felicitar y agradecer a las Madres Pasionistas por su compromiso y entrega a lo largo de estos años. La parroquia de San Buenaventura Obispo, en Nealtican, recibió con gran entusiasmo y calidez a Monseñor Miguel Ángel Castro, actual obispo de la diócesis de Guajuapan de León, Oaxaca, quien presidió la Santa Misa. La visita, enmarcada como un gesto de amistad y fraternidad, fue motivo de alegría para los feligreses de la comunidad y reflejó su espíritu de comunión y amistad que caracteriza a la Iglesia Católica. Con gran júbilo y gratitud, la Orden de Carmelitas Descalzos de México anunció el ingreso de siete jóvenes a la primera etapa de formación inicial en el Convento del Carmen de Puebla. La comunidad formativa en Puebla, encabezada por Fray Julio César Hernández, acoge con alegría a estos nuevos miembros. La celebración eucarística de Bienvenida fue procedida por el Padre Provincial, Fray Cándido Celestino y contó con la participación de hermanos del Colegio de Teología. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Parroquia del Sagrario Metropolitano invita a las actividades religiosas y culturales que se tendrán en el marco de la fiesta copatronal de Nuestra Señora de la Asunción, las cuales se llevarán a cabo del 14 al 18 de agosto en el Templo de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado en la 2 Sur, 1106. Para más información puede visitar su página de Facebook, Templo de Nuestra Señora de la Soledad. En el marco de la fiesta de San José de Calasans, la Parroquia de San Baltasar Campeche invita a las actividades espirituales y recreativas que se realizarán durante todo el mes de agosto, comenzando con el rezo diario de la corona de las dos estrellas, el recorrido de la imagen por las casas de la comunidad y el concurso de talentos en honor al santo fundador de las Escuelas Pías. El 22 de agosto se llevará a cabo una hora santa seguida de una misa solemne. El 25 de agosto se celebrará una kermés a beneficio del seminario Escolapium. Para más información puede visitar su página en Facebook. Con el objetivo de recaudar fondos para el seminario Escolapio, se realizará una rifa en honor a San José de Calasans, que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto con una gran variedad de premios. Los boletos tienen un costo de 50 pesos y puede adquirirlos en la Parroquia de San Baltasar Campeche. El próximo 31 de agosto se llevará a cabo el cuarto congreso de la Escuela de Fe bajo el inspirador título Quiero Ser Feliz y tendrá lugar en la Casa de la Cristiandad, ubicada en la 33 Oriente, 1625, Puebla. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia. ¡Gracias!